Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 6 de marzo y la iglesia recuerda a Santa Coleta Significado del nombre Coleta, Nicolacita Esta santa con este nombre tan especial Murió el 6 de marzo de 1447 Aunque fue llamada Coleta Su nombre le viene del agradecimiento de sus padres A San Nicolás de Bari Cuya fiesta es el 6 de diciembre Él es quien ha dado origen a Santa Claus o Papá Noel Sus papás siendo mayores Y no teniendo hijos al nacer la niña futura santa Le pusieron Nicoleta Nicolacita Esta santa realizó milagros en vida Fue famosa en los siglos 14 y 15 Y la quiso mucho el pueblo El Tramor El Tramor El Tramor Gracias por ver el video.